La salud de Silvina Luna ha vuelto a presentar complicaciones en los últimos días, sumiendo a la modelo y actriz en un escenario aún más crítico. Mientras aguarda ansiosamente un trasplante de riñón, un revés en su mejora la ha llevado nuevamente a la unidad de terapia intensiva, dando paso a una creciente preocupación por su bienestar. En el corazón de esta inquietud se encuentra el relato de su hermano, compartido por Janina Latorre, quien expuso la preocupante situación, la van a volver a intubar, tiene mucha agua en los pulmones, por eso volvió a terapia intensiva. El panorama es desalentador, ya que Silvina no parece responder satisfactoriamente a los tratamientos, evidenciando una debilidad significativa y un empeoramiento generalizado en su estado. En medio de esta adversidad, ha surgido la revelación de una nueva infección que agrava aún más su delicado estado. Esta infección se ha concentrado en sus brazos, manifestando su presencia a través de granulomas, pequeñas formaciones que han surgido como consecuencia de un procedimiento médico inadecuado. La aparición de estos granulomas, como explica el médico Rodrigo Selemi, está vinculada a la inyección de un producto desconocido hasta el momento. Selemi, en su análisis, destaca que este escenario deriva de una mala praxis médica, una negligencia que ha sido señalada y que tiene implicaciones legales en manos de la justicia. Selemi también plantea la posibilidad de una tromboflevitis como origen de esta complicación, sugiriendo que la localización de las vías podría haber generado estas tumoraciones en los brazos. Estas tumoraciones, que ahora han evolucionado a granulomas, pueden intensificar la complejidad del cuadro de salud, convirtiéndose en focos adicionales de infección y complicación en un paciente ya internado en estado crítico. La debilidad del sistema inmunológico de Silvina Luna, en gran medida atribuible a su insuficiencia renal y al prolongado periodo de internación, agrava la situación. La administración de antibióticos es un recurso necesario para luchar contra estas infecciones, pero enfrentar una batalla en múltiples frentes en un organismo debilitado presenta desafíos significativos. El edema, o acumulación de agua en los pulmones, se convierte en otro foco de preocupación. Selemi identifica varias posibles causas, incluyendo una infección secundaria debido a la prolongada hospitalización y una posible insuficiencia renal que podría comprometer el drenaje adecuado del líquido corporal. La intersección de estos factores, infecciones secundarias, debilidad inmunológica, complicaciones renales, se ha traducido en una regresión en la salud de Silvina Luna, colocándola nuevamente en terapia intensiva y generando una profunda inquietud sobre su bienestar futuro. La lucha por la recuperación continúa en un camino marcado por la incertidumbre y los desafíos médicos, manteniendo a todos pendientes de su evolución y esperando con esperanza una mejoría que traiga consigo días más luminosos. A ver, son como tumorcitos localizados debido a la inyección de un producto que todavía no sabemos qué es, y esto hay que recordar que ella termina en esta situación debido a un mal procedimiento médico, una mala praxis médica que está determinada por la justicia, no es que la estamos inventando o estamos diciendo de manera muy suelta. Sí, lo que pasa es que es imposible que los granulomas aparezcan en el brazo porque ella tenía simplemente las piernas, entonces no puede emigrar para ahí, digo, para las piernas, tobillos. Lo que puede haber pasado, lo que puede haber pasado, que por ahí se confunde la palabra, es que se le haya hecho una tromboflevitis, una flevitis de acuerdo a donde tenía las vías, eso genera a veces tumoraciones en los brazos, se pueden infectar y pueden agravar un paciente internado. Eso es lo que me explicaban, doctor, que en otros pacientes que tienen esta cuestión de que tienen que hacer ese diálisis constantemente, se le va provocando, pero en el caso de ella se ve agravado por eso, y por eso también decían, la internación, volverla de nuevo a terapia intensiva, tenía que ver con ese control por el tema de las infecciones, que en el cuadro de ella, una infección, digamos, es preocupante. El sistema inmune de Silvina Luna en estos momentos está muy debilitado, no solamente por la insuficiencia renal, sino también por todo este periodo de internación, recordemos que se le está suministrando antibióticos, se controló esa primera infección por la cual se terminó internada, pero bueno, todo esto es muy difícil de controlar durante tanto tiempo con la enfermedad de base que ella tiene. ¿Por qué volvió a tener agua en los pulmones si en un momento ese cuadro se había estabilizado? ¿Por qué pasa eso? Esto es dinámico, eso se llama edema pulmonar. El edema pulmonar puede ser, por múltiples factores, uno de ellos es una sobreinfección de una paciente que está internada durante mucho tiempo, se puede volver a infectar, se puede volver a contaminar con algún microorganismo, sea virus, sea bacteria, generalmente son bacterias, y otro de los cuadros es la insuficiencia renal, que la diálisis no esté alcanzando a generar el drenaje del agua necesario del organismo, por eso es que se empiezan a acumular los pulmones. Bueno doctor, muchísimas gracias, la verdad que siempre es un placer hablar con usted. No, discúlpenme la desprolijidad que estaba en el aeropuerto por tomarme un avión. No, 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 por favor doctor, muchísimas gracias, siempre es muy atento.